Hola, bienvenidos a otro programa de de Almateu. Hoy en la pantalla de TeleSol compartimos el buen momento deportivo que está viviendo Fabio Figueroa, quien hace dos fines de semana atrás se impuso en la prueba de Duatlón y este fin de semana ganó en la segunda fecha del Campeonato Provincial de Cross Country. Presentación oficial para Fabio Figueroa en Almateu. Mi deporte es el cicletrón, el cual cuenta con tres disciplinas, la natación, el ciclismo y el peritrismo. El fin de semana pasado pude correr el duatrón de la ciudad de San Juan, en el cual me clasifique primero. Otra parte que tiene este deporte, que son tres disciplinas, que es la natación, el ciclismo y el peritrismo, de los cuales siempre en el día son dos o tres secciones de las cuales abarcan siempre las tres disciplinas. O sea, nunca es aburrido ni tedioso las mismas disciplinas. ¿Cuáles son los mejores resultados hasta el momento de Fabio y sus próximas metas deportivas alternando en estas disciplinas? Años que vengo teniendo un buen desarrollo en el deporte. El año pasado pude ser campeón en San Juanino, Mendozino, de la disciplina duatlón, del cual consiste pedetrismo y ciclismo. Tuve un buen desarrollo en las carreras de pedetrismo también. Y este año con mucho más objetivos nuevos, de los cuales ya tengo en mente lo que es la montaña del trey. Los objetivos para este año son el campeonato argentino del duatlón, los 21 kilómetros de Buenos Aires que es pedetrismo y tratar de clasificar al argentino de cross. Otro de los objetivos también son las carreras de trekking, de los cuales me estoy introduciendo recién este año. ¡yn los objetivos! ¡yn los 415 kilómetros! ¡y abajo! Gracias por ver el video.